Desde que se separaron mis padres, yo creo que todavía no me he ido de vacaciones. Si podían hacer algo para fastidiársela, se lo hacían. Y al final era yo el que salía perdiendo. Hace un mes, me enteré de que el rollo ese que tenía con mi madre de... a mí es que se lo contaban todo, era solo una estrategia para enterarse de todo lo que hacía mi padre. Tengo otra. Cuando me tocaba volver a casa de mi madre, mi padre me quitaba todas las ropas nuevas que me había comprado. Y me daba la vieja. ¿Y qué me dices de esa mochila llena de cosas que...? A mí me llamaban Dora la Exploradora. ¿Cuánto daño me hizo ese moto? Recuerdo cuando tenía 10 años y tuve que ir a declarar. Pensaba que por mi culpa uno de los dos iría a la cárcel. No me puedo creer que no se den cuenta de nada. Que estén tan ciegos. ¿Quién sabe? Se supone que nos tienen que enseñar cosas. Y a mí me han enseñado lo peor de los dos. Iban dando lecciones. ¿Lecciones de qué? Lo que tengo claro es haber aprendido de ellos todo lo que no haría con mis hijos. Ni con mi vida. Tu hijo escucha, siente y entiende. Aprende a separarte. Ha gustado. En generosity. Aprende a vámonos. ¡ibit! Aprende a la feos. Aprende a favor nada. Aprende a gente. La página a una mañana. Aprende a noticiosa el tortured. Aprende a las legumes. CC por Antarctica Films Argentina